Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablaros de las notas del parche 3.6 que se corresponden con el lanzamiento de la Liga Síncesis, que tendrá lugar el 8 de marzo de 2019. Os lo voy a tratar de subir lo más rápidamente posible. Vais a ver muchas cosas, pero yo voy a centrarme en lo más... Bueno, voy a ir bastante rápido y voy a tratar de centrarme en lo más importante. Y hay cosas que están en las notas del parche que, bueno, no he considerado del todo relevantes y entonces no os las he traído. Como ya sabéis, hice un vídeo de la Liga Síncesis. Os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto. Y en su momento hablé de los ítems fracturados y los ítems sintetizados. Bueno, los ítems fracturados nos han confirmado que van a tener uno o tres modificadores. Y los ítems fracturados son los que tendremos que, si no nos han gustado como han salido, destruir o utilizar para sintetizar este otro tipo de objetos. Y han salido un montón de diversos objetos a lo largo de estos días que han salido con diferentes modificadores implícitos. Ahí tenéis unos cuantos, algunos bastante interesantes, otros no tanto. Y en diferentes objetos iba a haber bastantes. O sea que esto va a ser una mecánica muy interesante de la Liga para luego tener unas buenas bases con unos buenos ítem level. Para luego con esto conseguir objetos amarillos con modificadores interesantes, con esencias, lo que sea. Seguramente os preguntaréis, ¿qué es lo más interesante que han añadido en el reseño de esta ocasión? ¿Las clases ascendidas como ya hicieron otras veces? ¿Más habilidades? ¿Las gemas Baal? ¿Los maestros? Pues no. Han hecho un remasterizado de la banda sonora. Y bueno, no deja de ser una parte del juego, pero la podréis disfrutar cuando vayáis a jugar en la 3.16. Al margen de eso, bueno, no quería hacer un poco la broma. Vamos allá con el contenido destacado. Bien. Van a salir unas cuantas habilidades nuevas con dos arquetipos nuevos. Uno relacionado con habilidades sagradas, en una de ellas es el Purifying Flame, que viene a ser como... Recuerda un poco al antiguo Xander, la forma que se mueve con una especie de rayo que luego impacta, que es físico y dañó fuego, y que tendremos disponible a partir de nivel 1, lo cual nos servirá para levelear el personaje. Luego hay otra habilidad que son como oleadas concéntricas que saca el personaje, como un poco como las ondas estas que hace el Val Omnitech que se van desplazando. Pero otro tipo de daño, en este caso físico, con 25% conversión a fuego, 25% conversión a rayo. Y a partir de ahora hay una serie de habilidades, esta es una de ellas, que reduce un 25% la resistencia, y eso se va a estandarizar, y se va a denominar como una nueva mecánica, que es Spursor, Exposición. Entonces esta va a generar Exposición al... creo que es al fuego, si mal no recuerdo. Y esto también va a afectar a dos habilidades más, a Frostbone y a Scorching Ray, que pasan a tener esa mecánica. Luego hay una nueva habilidad de canalización, en un principio parece que es Scorching Ray, pero no es así, sino que mientras se está canalizando salen unas chispas alrededor del personaje que pueden matar a enemigos cercanos, y cuando terminas de canalizar lanza un rayo muy rápido con un disparo, que hace bastante daño. Es una canalización que se va a decir a nivel 28, es de daño físico y con 50% conversión a rayo. Y el otro arquetipo es el de Chaos, este es bastante interesante, el Soul Rain. De hecho a mí me parece que va a haber builds en torno a esta habilidad. Visualmente se parece mucho al Essence Drain, de hecho nos han dicho que tiene interacción con el Essence Drain, pero tampoco en específico cual. Habrá que ver cuando publiquen exactamente lo que hace cada gema. Supongo que mañana o pasado mañana. Y bueno, pues el efecto de la degeneración es muy rápida y mucho más corta. Y aparte tiene un Energy Shield Leech, que es una nueva mecánica de la cual voy a ir hablando bastante. De hecho es lo más importante para mí que hay en este parte 3.6, la vuelta al Leech de Energy Shield. El otro es el Bane, que es una especie de pentagrama o algo así raro que dibuja en el suelo, que hace Damage Overtime y le metes ahí varios maleficios y por cada maleficio que aplique hace un 47% de extra Damage Overtime. Lo cual es bastante interesante de cara a builds, que en vez de ponerle a esta habilidad diferentes gemas de support, le vas a meter gemas de maldecir. Y parece que puede ser bastante interesante como gema de apoyo. Y luego van a sacar dos auras, Malevolence and Sealotree. La Malevolence esta, pues, como dice, incrementa la duración de las habilidades y el Damage Overtime de tu personaje y de los aliados, que sea la morada. Y la otra hace más daño de hechizos y mayor probabilidad de crítico. Y también hay probabilidad de crear con Secretive Ground, que de ese también hablaré. Van a sacar nuevas gemas de support nuevas, la Spellfocus que anunciaron en la página cuando al final no ha aparecido como tal, pero han salido otras. El Energy Shield, se me ha olvidado, Shield, Leech Support. Esta es muy importante para mí, ya os digo, en su día, en la 3.0, hace ya año y medio, nerfearon el combo de Ghost River con Bad Pack. Y desde entonces, las builds de Energy Shield se las han visto bastante mal para sobrevivir, aunque ahora han sobrevido últimamente, han salido unas cuantas builds, gracias a la Watchers Eye, que cuesta muchísimo dinero, que permite lichear Energy Shield. Pero a partir de ahora esto lo vamos a tener con muchas habilidades en el árbol de habilidades, lo vamos a tener con esta gema y con las propias habilidades que tiene incorporado el Energy Shield Leech. Luego aquí hay otras que, bueno, intensificar y aún les, bueno, son las leyes, que no las voy a saltar de momento, porque si no se me alarga esto mucho. Van a sacar 5 nuevos Hidos, nos han enseñado estos 4. Y 17 objetos únicos, que, bueno, pues algunos nos los han ido enseñando. Este puede ser bastante interesante de cara a estas builds de Conseguerte Ground, etc. Luego, esta que parece ser que va a ser un drop nuevo del Shaper. Estas botas, que, bueno, este, el nivel 20 Gleams of Eternity When Hit es un área de efecto que ralentiza a los enemigos. Y por lo demás parece que está bastante bien. Un par de guantes nuevos, tampoco me voy a entretener mucho. Parece ser que va a haber objetos sintetizados, que también va a ser objetos únicos. Este, lógicamente, es exclusivo de la liga. Pero tampoco me quiero entretener mucho, porque los 17 han mostrado unos pocos. Y lo único que sí que habla, que, bueno, que le da un buffo interesante al Herald of Agony, que es el Heraldo este que salió hace dos ligas, si mal no recuerdo. Y luego un amuleto nuevo, que da extra de precisión. Y unas botas que, bueno, pues que hace que reserven menos mana todavía. Algunas habilidades me parecen algo así. Es algo así como que las va reservando a ratos. Bueno, no queda muy claro. Ahora voy a ver cómo funcionan estas. Y estos objetos, bueno, también hay fracturados únicos. Es así lo más interesante. Luego van a sacar 15 nuevas Divination Cards. Han enseñado 11, que son las que os traigo aquí. En general son bastante interesantes. Y la que más llama la atención, bueno, hay muchas de la liga Harbinger, que va a haber otras formas de obtenerlas. Delve, este de la doble corrupción, etcétera, etcétera. Y la más interesante es quizá el de los 7 años de mala suerte, que dará una Mirror of Arc. ¿Y cuánto vale una Mirror of Arc? Pues vale una 260ª parte de un Mirror of Calandra. Y aproximadamente eso, ahora mismo el cambio, son 100k. Lo cual, pues, es una carta que va a tener mercado y que se va a vender y se va a comprar. Luego, el sindicato pasa a ser Mecánica Core. Ya sabéis que cada maestro estaba en un acto, pues Jun lo vamos a encontrar en el acto 9. Y cada vez que lo encontremos tendremos tres encuentros. Intervención y Reserv siempre estarán garantizados. Y luego hay un 50% de posibilidades de encontrar Fortification o Transportation. Y luego, aparte, nos han dicho que, bueno, hay un listado de cosas que mejoran de sindicalistas o miembros del sindicato que la gente no buscaba, como, por ejemplo, Vagan, o alguno u otro, pues, bueno, pues el que daba gemas, que ahora no me acuerdo cuál es, pues ahora las da con más quality y da mayor número de gemas, etc. Y luego también incrementan la aparición de los maestros y los objetivos del Aldas. Seguramente os acordaréis del maldito logro ese de completar 400 objetivos del Aldas. Ahora, cuando completemos un mapa, habrá un 20% de probabilidades de que aparezca un objetivo del Aldas, que hasta ahora era un 16%. Y, de forma salvaje, los maestros habrá un 40% de probabilidades de encontrarlos. Lo que pasa es que, bueno, ahora son 5 en vez de 4, entonces se diluye la probabilidad de decir quiero encontrarme con Neymar, o Einar, perdón, pues ahora habrá un poco menos de posibilidades en general. Y luego, bueno, pues, Jun, ahora que es maestro, te vende sus microtransacciones. Y luego las Pure Bristons, que esto también es bastante interesante, van a quedar nerfeadas, les bajan a todas un nivel, les bajan bastante la experiencia, y, bueno, esto de los 20kos era el precio de la liga pasada, ahora me imagino que será diferente. Y el pack size, también han dicho que van a reducirlo, pero no han especificado cuánto era, o, bueno, a lo mejor lo ponen las notas del pack y al final no he llegado a leerlo. Pero, bueno, inicialmente en el manifiesto dijeron eso. Y los escala bajos también, reducen la eficacia de los, de encontrar mapas, de los de cartas y los de sulfito, y la eficacia queda bastante reducida. Pero, por otra parte, Nico, cada vez que nos lo encontremos, siempre tendremos ahora tres piedrecitas de sulfito. Y, por otra parte, en la mina, lo que han hecho ha sido reducir el drop de los fósiles de niveles muy bajos, porque hay gente a nivel de mina 50 o 60 farmeando todo el día fósiles para venderlos por 4 o 5kos cada uno. Y, en cambio, en niveles más profundos de la mina será más frecuente encontrar esos fósiles, lo cual es interesante. Y, por último, hacen otra vez una alteración de los mapas. Es la sexta generación de mapas. Aquí tengo los iconos viejos. Estábamos ahora actualmente con estos. Esto es un Dunes de las diferentes ligas. Y ahora Dunes que antes a Tier 7 a Tier 8, por ejemplo. Y, en general, bueno, pues habrá que volver a ver cómo funciona todo esto. Todo vuelve a ser nuevo. Y, sinceramente, espero que no sea una cosa que cada tres meses lo hagan, sino que dejen un poco de tiempo, seis meses al menos. Y luego, bueno, pues aquí los modificadores de la nueva liga, perdón, de Zana, y vuelve Nemesis, que es aquí quizá lo más interesante. Con respecto a las mecánicas, lo que os decía, el Energy Shield, Ghost River, por ejemplo. ¿Os acordáis que, bueno, ya dejó de funcionar con Ballpack, sigue sin funcionar con Ballpack, pero ahora, cuando nos pongamos el Ghost River, doblará el ratio de Energy Shield Leech que tengamos. Y, además, el Life Leech, bueno, bueno, se aplica de forma instantánea. Perdón, el Life Leech se aplica al Energy Shield, perdón, pero ya no es instantáneo. Y lo único que ahora, bueno, pues va a ser, al doblar el ratio, va a ser un poco más rápido. Se añade también, sobre el Life Leech, un cap del 10% en cada golpe. Es decir, antiguamente, si tenías muchísimo Life Leech de dos golpes, a lo mejor, te podías subir otra vez 8.000, 9.000 de vida. Ahora eso no va a ser posible. Tienes que, para subir toda tu vida, tienes que darle al menos 10 golpes. Y también se elimina el cap del 5-95% del golpe crítico. Pero no han especificado si por debajo, si cuál va a ser, si 3%, 0%, cuál va a ser, o si el base de la gema, 2%. Lo digo porque a lo mejor algunas builds que abusaban de Elemental Overload, ahora, a lo mejor, no son tan eficaces. Eso habrá que verlo. Yo creo que no va a ser el caso, que se va a seguir funcionando el Elemental Overload. Y, esto sí que es interesante, las resistencias máximas bajan al 90% en vez de un 100%. Esto lo hacen también porque ahora van a salir muchos objetos sintetizados y fracturados, etcétera, que aumentan tus resistencias máximas. Y uno de ellos, lo he pasado antes, era como una especie de varita o staff dando una mano que lo que hacía era que por cada porcentaje de resistencia máxima que tuvieras hacía un 27% más de daño o algo así. Y luego el consecrate ground que ahora afectaba a aliados y le daba bonus también afecta a los enemigos incrementando la probabilidad de hacer golpes críticos contra ellos. Respecto al rediseño de habilidades va a ir bastante rápido el Holy Flame Totten ahora tiene un diseño nuevo y crea un consecrate ground y lanza proyectiles cónicos que hacen daño físico con conversión a fuego y luego el Storm Barrier ahora lo han cambiado ya no es un proyectil ahora son unas cuantas bolitas que vas creando mientras canalizas y cuando dejas de canalizar explotan todas y hacen bastante daño. Luego el Storm Barrier ahora se pasa a llamar Infused Channeling le quitan estas dos partes lo de ganar una Power Char y que recibes menos daño y en lugar de ello bueno pues bueno, sí que se mantiene la reducción de daño físico y ahora lo que hace es proporcionar cuando llevas canalizando un tiempo proporciona un bonus que se llama Infusion y es una bonificación que otorga daño adicional del tipo de gema que estemos canalizando es decir si nosotros estamos canalizando una gema de fuego recibiríamos reducción de daño de fuego etc. y haremos más daño de daño más de daño de fuego y ahora llega aquí el balanceo de habilidades que en las notes del parche son súper extensas en general casi todas ya os digo todo lo que casi todo vais a ver es que le reducen el coste de mana entonces yo esto lo he hecho así como un cuadro en plan rápido si veis tres flechitas hacia abajo de coste de mana se implica que han reducido mucho su coste una flechita que ha reducido poco y una flechita hacia arriba en roja pues que se ha reducido y el daño lo que sí he calculado un poco es el porcentaje de daño que sube o baja una gema aplicando la gema a nivel 20 que es quizá el punto más interesante y siempre teniendo en cuenta si tiene un daño mínimo y un máximo pues el daño máximo entonces así por ejemplo el anger nos sube en el daño un 12% por ejemplo el arc nos reduce el daño un 12% y ojo que el radio de chain ahora es mucho más corto y a lo mejor ya no hace tanto chain y deja de ser tan eficaz la gema ese por ejemplo Artybred le sube Armageddon Brand le bajan el daño también le reducen la velocidad de lanzamiento lo cual es bueno bueno concretamente el Attach el Assassin's Mark la mejoran también y el Bad Lining por ejemplo le suben el daño pero solo el Low Level el Blade Vortex le bajan un 20% el daño aunque ahora se cuesta un poco menos suben Blade Fall o sea Blade Fall Blight luego aquí cosas que quizá vamos a pasar un poco de ellas suben el daño de Dark Pact un 20% y también esto lo he puesto mal el radio aumenta creo que de 24 a 26 si mal no recuerdo creo que está al revés bueno si alguna gema os interesa paráis el vídeo y lo leéis y si no vais a las notas del parche que ahí están Discharge le aumentan el daño un 10% ese también me ha llamado un poco la atención el Essence Drain le suben el daño un 30% y además ahora el proyectil es como que explota en área lo van a hacer mucho más eficaz para que no tengas que estar utilizando todo el rato el contagio ni dos habilidades el Essence Drain lo mejoran bastante en Feeble por cierto se me ha olvidado decirlo ahora es un 50% menos eficaz en bosses pero luego hablaremos un poco más de las maldiciones le suben el daño a la Fireball hay cosas que no tienen mucho sentido como bajarle un 0,6% a la Firestorm pero bueno ellos sabrán le suben el daño un 15% al Flame Blast que puede estar interesante volver a hacerse Wits de Flame Blast aunque tampoco es un daño muy exagerado le suben el daño como por cuarta vez consecutiva a Freezing Pulse para ver si así nos llama la atención y queremos hacernos una build de Freezing Pulse el Frost Ball ojo al Traga Bola si sucede daños le suben el daño un 29% a Glacia al Cascade se lo bajan un 17% en el Hatred vale aquí se reduce el daño físico extra ganado como daño al frío que era un 36% ahora pasa a ser un 25% y se añade un bonus que añade un 18% extra de daño de frío que se aplica además sobre el propio daño físico que ganas aquí bueno el daño perdón el daño de frío que ganas a expensas del daño físico esto bueno en general una build de Melein pues no se va a ver muy afectada de hecho le baja un poquito creo que el daño de Hitred pero si tienes un aliado al lado que hace daño de frío con Winter Horror o lo que sea pues se va a ver beneficiado con un 18% de extra de daño de frío aquí cuando veis en algunas que pone objetivos 20 y 40 es que el Ground Slam por ejemplo solo podía afectar como máximo 20 objetivos y muchos han puesto eso y lo vais a ir viendo luego me llama la atención el Ice Trap posiblemente esta sea una de las mayores mejoras del parche le suben el daño un 55% y le aumentan en el radio un 25% ojo con eso que el Ice Trap puede ser una una build que puede despuntar ahora a Snowball le bajan bastante el daño a partir de a raíz de las builds estas que han estado funcionando con ella Lightning Centries también le suben bastante el daño pasamos a la siguiente página el Orb of Storm le suben muchísimo el daño llevan no sé cuántos parches intentando decir no uséis el Orb of Storm para maldecir utilizadlo para atacar y aún así seguro que seguiremos utilizándolo para para maldecir el Scorching Ray también le aumentan el daño un 25% y también lo que os decía al máximo pues hace el Fire Exposure y Shockweight Auto le aumentan el daño también muchísimo al igual que la Shocknova 35% y el Siphoning Trap aquí hay unos cuantos aumentos interesantes Spark después de no sé cuántos nerfeos no sé cuántas mejoras que todavía la gente sigue sin usarla bueno pues a lo mejor ahora puede volver a ver juego porque quizás lo más interesante que en su día nerfearon es ahora lo que quitan en su día le pusieron que un Spark solamente puede golpear un objetivo una vez por segundo y ahora es 0,66 esto de cara a bosses puede ser bastante interesante en su día si mal no recuerdo yo creo que estaba en 0,50 o en 0,33 y cuando le metieron todos esos nerfs pero bueno estamos hablando de nerfeo de hace 3-4 años así que bueno el Storm Brand le bajan un 22% no sé si era este Brand en el que había gente que se había hecho una build o si era el Armageddon ahora mismo no recuerdo mal y también le suben el daño a la nerf pero bueno y claro es área pero bueno también un poco porque va a haber un nerfeo a las Poes Pen también aquí en el Volatil se ve un descenso del 5% y por último el Winter Ore una build que ha sido muy popular en la 3.5 le bajan el daño un 10% desde mi punto de vista las builds de Winter Ore van a seguir siendo muy viables y van a ser muy potentes ya os lo adelanto aunque mañana hablaremos de las builds si me da tiempo respecto a las habilidades Baal le bajan el daño a la Baal Blade Vortex y lo más interesante es que a la Baal Riteous Fire le bajan el daño un 30% y también lo que es el bonus de otros spells que mucha gente lo utilizaba solamente por eso se lo bajan del 20% al 15% respecto a las gemas de support bueno pues Chain le suben ahora bueno This is a buff le reducen la penalización de daño con lo cual le suben el daño Decay le suben el daño Inner Raid le suben el daño Fork Life Leach y Mana Leach que hasta ahora la quality daba más robo pues ahora darán más daño y Spell Cascade también le reducen la penalización de daño con lo cual This is a buff respecto a los cambios en los árboles de habilidades pasivas bueno pues aquí hay bastante seguramente voy a empezar aquí bueno es que esto lo he puesto y ya no lo he revisado vale esto es la zona del del Shadow y hay dos nodos que son Sniper y Nullification y en lugar de ellos pues bueno pues ahora vamos a tener uno que se llama Resolve Fullness que bueno que básicamente vale y Leath a la Soul que básicamente bueno pues viene a sustituir a estos y este en este caso pues con los adyacentes gana daño de área y este si voy hacia atrás lo que hacía era ganar eh vida regenerada por segundo era me parece que sí y y no y Maximum Energy vale viene a ser eso esos son los cambios luego eh y luego bueno pues los adyacentes que también tienen cambios relacionados luego eh si que teníamos aquí eh tenemos aquí un este nodo ahora se pone aquí abajo y genera un círculo de habilidades estamos todavía en la zona del 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 asesino vaya del del Shadow y aquí aquí se genera un nuevo nodo que se llama Soul Thief que da pues extra evasión extra energy shield y spell damage leached as energy shield veis aquí ya tenemos y este otro el mind draker lo que hace es ganar un extra generación de mana si ahora avanzamos hacia la zona del ghost river y vamos hacia la witch vamos a encontrar unos cambios una serie de cambios se genera aquí por ejemplo un nodo nuevo que se llama Arcane Sweetness que bueno pues tiene relación con cosas relacionadas con mientras tienes un escudo luego si vamos un poco más hacia la izquierda aquí está el Chausen Oculation eh Static Blows lo que sucede es que le suben bueno a partir de ahora ya no da extra daño de relámpago y todo lo que son eh cosas relacionadas con el shock pues aumentan sus valores y eh crítico si hace contra enemigos estén soqueados y aquí se genera un nodo nuevo que vendría aquí colgando que es este Arcane Expense que eh da spell damage un poco lo que han quitado aquí y están relacionados también con el area of death que eso es bastante interesante porque en la zona de la witch no hay ninguno y luego si vamos hacia la izquierda el Dark Arts este lo van a mover hacia la zona del templario concretamente aquí lo veremos en la siguiente diapositiva el Bloom Trauma se va bastante más abajo eso también lo veremos aquí y este estos nodos del escudo el Min Barrier van a desaparecer en parte porque en la diapositiva anterior os enseñó uno y en la siguiente os voy a enseñar más y luego estos Fire Walkers eh de frío y de relámpago que daban 20% de daño incrementado y 15% de resistencia lo que sucede es que ahora también van a tener un 5% más de daño 25% en medio ambiente y se incrementa un 5% el Cash Speed para ese tipo de hechizos luego los que son el corazón de la llama el corazón del relámpago el corazón del frío que no me cabe se añade también lo del Lich con Energy Shield que yo creo que esto es bastante interesante porque son nodos que casi todas las builds elementales acaban yendo a por ellos y luego ya hablando de todo eso del Dark Arts lo van a poner aquí esta zona de aquí esto es el Elemental Overload eh acaba en esta parte luego se genera aquí un nodo nuevo donde estaba Dark Arts que se llama Misticismo que bueno pues bloqueo y Spell Damage mientras tengas Dual Building se genera aquí un nodo nuevo que se llama Enigmatic Reach eh Reach eh relacionado con el ataque bueno con varitas y báculos y y bueno también hay off-effect con Power Charge etc etc y este otro Enigmatic Defense que está en vez de ser relacionado con cosas de ataque pues con cosas de defensa bloqueo etc etc Arkane Guardian este también como lo que os decía un nodo nuevo que viene a sustituir a los viejos que teníamos de escudo que prácticamente no se estaban utilizando Spell Damage mientras tienes un escudo Energy Shield etc etc 60% de Energy Shield mientras tengas un escudo ojo con ello es lo que os decía ahora parece como que vuelven a ponerte cosas de Energy Shield para que juegues Energy Shield después de haber estado nerfeado tanto tiempo aparte de los cambios que hubo en las ligas pasadas entre paréntesis con la Occultis bueno Light Eater aquí volvemos a tener Spell Damage Glitch as Energy Shield con lo cual yo creo que este va a ser un nodo muy importante que se van a poner muchas builds y aparte bueno pues también incrementa la recuperación por segundo luego si vamos hacia abajo bueno para que os hagáis una idea pues estaríamos en esta zona de aquí han puesto uno nuevo que es el Singular Focus extra de daño ataque speed mientras canalizamos y aquí aparece el Bloom Trauma está relacionado con estos nodos de esta vez luego si nos vamos a la zona de la izquierda del Templario la rueda esta que es muy popular y que en muchas builds normalmente entraba si te ponías el de arriba y el de abajo el Celestial Jasmine para hacer más daño y penetrar resistencias y este otro dependiendo de la build pues si se ponía o no para congelar para soquear etcétera bueno pues ahora lo separan un poco se generan como dos círculos concéntricos este nodo de aquí arriba está relacionado pues con estos con estas mecánicas nuevas de este arquetipo que hace daño físico y se reconvierte a daño eléctrico el de abajo pues también un poco relacionado con eso pero con fuego y quizá este de aquí el Divine Jumpman es más interesante para lo que hacía antes que es el extra de daño elemental que se mantiene el 18% y lo único que ahora penetra un 4% de resistencias en vez de un 5 es el único problema luego aquí tenemos una serie de nodos el Snow Forehead bueno para que os hagáis una idea esto es Pine Attunement vale este de aquí el Snow Forehead ahora le han añadido resistencia a frío y a fuego este de aquí le han añadido un 12% de crítico de multiplicador de crítico de spells y han añadido aquí un nodo nuevo que es el Ecerial Fist y aquí nuevamente tenemos Spell Damage con Energy Shield luego si nos vamos aquí al Elemental Equilibrium aquí había unos nodos cerca de la acción que en su día los anunciaron con mucho bombo y platillo pero que no se han utilizado mucho reducción de un 10% del daño elemental recibido que creo que en su día empezó siendo un 5% lo aumentaron a un 10% y ahora le suben el daño de un 16% a un 20% y esa reducción a un 20% y encima recibes un 6% de todas las resistencias para ver si alguien ahora se lo pone luego con respecto a las clases extendidas hay cambios importantes en creo que este es el Trickster el Ghost Dance lo rediseñan por completo para bueno una mecánica nueva que es el Ghost's Row dice que cada segundo ganas Ghost's Row hasta un máximo de 3 cargas y cuando eres golpeado pierdes una carga de Ghost's Row y recuperas Energy Shield equivalente a un 5% de tu Evasión un poco buscando a estos personajes híbridos de Evasión y Energy Shield que nunca fueron muy populares luego el Skip Artist este lo mismo relacionado con lo del Per Ghost's Row por cada carga pues un 12% y 20% de probabilidad de Dodge Spell mientras tengas Energy Shield y luego el Prolonged Pain que si mal no recuerdo es esta de aquí ahora en vez de ser un 15% es un 20% y el Swift Killer le han añadido lo de ganar una Power of Threshing bueno una carga mientras estás canalizando ya no solamente un kill luego el Inquisitor hay dos cambios también el Pew's Path este bueno están relacionados con el Consecratic Ground en este caso pues Cread Linger este la verdad es que no sé muy lo que hace el Linger y bueno lo que hace el Consecratic Ground es darle inmunidad a los Elemental Imens a ti y a tus aliados y lo otro el Santify a partir de ahora se llama Sanctuary y lo han cambiado por completo y es que básicamente tu personaje mientras está parado va creando ese Consecratic Ground y permite y permite regenerar mana luego y por último aquí tenemos el Slayer de la acción que le han quitado el 20% de Increase Damage while Leaching y lo que han metido es el 50% reducen Maximum Recovery per Life Leach y el 20% de Increase Area of Effect ahora pasa a ser un 30% pasando ya a la sección de Incrementos en Objetos cambios interesantes pues que a partir de ahora lo que os decía los modificadores implícitos ya no ocupan perdón los encantamientos ya no ocupan el hueco de los modificadores implícitos lo cual ya podemos tener ese tipo de cosas y o incluso unas botas que tengamos encantadas luego tirarles un valor y lo único que las botas de dos resistencias pues lógicamente ahora pasan de ser de 15 a 20 a 8 a 12 para evitar abusos en cuanto a objetos únicos este objeto único que antiguamente lo daban maestros de nivel 8 ahora vuelve a estar disponible pero no nos dicen cómo quieren que lo descubramos será una receta será un método secreto para conseguirlo y tenemos cuatro cambios más el Blood Corruption bueno hay más cambios pero yo os digo lo más interesante es Blood Corruption este amuleto el Glutony of Elements que es esta habilidad que te pones ahora proporción inmunidad a maldiciones el aura del Death of le incrementan el daño un 25% el Owl's Uprising este hay cuatro versiones esta en concreto de Críticos le quitan esto del 12-2% de Critical Strike y ahora bueno pues tus golpes tienen un 50% de daño incrementado de daño crítico los Tomfis a partir de ahora ya no tienen el 6 al 10% de Attack Speed aquí tenéis un Nerfeo podéis mejorarlo con un Orbe de estos un Divine y la Lore Wave bueno mejorarlo empeorarlo los que te tengan explicado así la Lore Wave pasa de ser de un 76-80% a un 76-78% un Nerfeo importante y más importante aún la POD Spend que queda prácticamente inutilizada porque lo que sucedía es que hasta ahora cuando tú tenías dos POD Spend y atacabas una vez saltaban las gemas en las dos POD Spend ahora tienen que ir individualmente con lo cual esta build que ha estado casi año y medio funcionando creo que ya es el momento de dejarla Nerfeada y por último esta es la última diapositiva que os traigo va a haber otros cambios lo que os decía de las maldiciones hasta ahora había una serie de jefes que tenían una reducción del 60-80% de efectividad de maleficios como el Shaper el Elder etcétera y ahora pasa a ser de un 33% o del 66% según el tipo de jefe esto es importante por lo que ellos quieren es que no estemos utilizando todo el rato en Feeble y Temporal Chains que de hecho pues ahora son menos eficaces individualmente a pesar de que aquí le reducen esta penalización entonces quieren que utilicemos otro tipo de maleficios contra estos poses básicamente ese es el resumen y luego esto del Palet Council y las recetas al completar las profecías o al completarlo que son los metamods de los antiguos maestros pues que ahora tendrán un uso de 6 veces no especifican si es 6 veces por personaje 6 veces por liga o si 6 veces y luego tenéis que volver a completar esa misión o lo que sea bueno pues eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo de Pazos de Sail hasta luego